No me digas, estoy segura que José Miguel se lo aconsejó. Pues si fue él, no le resultó la jugada. Ella entendió que no tenía por qué echarme de aquí. Y aunque lo decimuló, pues, yo sé que se sintió alargada por todo lo que le dije. Me lo imagino. Valentina es muy vanidosa. No tanto como todo. Señor... Debemos hacer algo. Porque la relación entre Valentina y José Miguel es más fuerte de lo que suponíamos. ¿Ah, sí? ¿Y qué se te ocurre? No sé. Pero tengo cierta información que podríamos utilizar de alguna manera. ¿De qué se trata? El motivo por el que Valentina y José Miguel vinieron a enterrarse en vida en este maldito lugar. No sé. ¿Y cuáles son esos motivos? No preguntes tanto. Al menos en este momento. Al menos en este momento. Sí. Música 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 ¡Gracias!